Ayer fue una fiesta infantil y me dieron una bolsa como de dulces y adentro venía esto Son minis, caben en mi mano Investigué y cuestan 13 pesos mexicanos Menos de un dólar Así que vamos a probarlos porque no sé qué hacer Vamos a ver Están como minis La punta Oye, rayan bien Rayan muy bien, eh Vean ese color Oigan, pude hacer lettering con esto Cada plumo cuesta un peso Vamos a ver cuánta tinta tiene Ya rayé tres hojas completas Y esto aún tiene tinta Esto confirmamos que me voy a casar con ellos 10 de 10 Ahorita mismo me voy a comprar 20 paquetes más